Hola compas ¿cómo están? Cada día evidenciamos un mar de momentos asombrosos, pero algunos son tan poco comunes que si los llegaras a contar, nadie te creería. Es por eso que en este día te traigo momentos increíbles captados por las cámaras. Y no olvides suscribirte activando la campanita de notificaciones para más contenido así. ¡Comenzamos! La explosión en cadena para derrumbar un puente en Texas ofreció un increíble efecto visual al público, pues más bien parecía un tren fantasma, deslizándose a alta velocidad por los rieles. Este pescador jamás imaginó que el botín iba a ser tan grande y peligroso. La cámara de seguridad de un edificio logró captar como un simple empleado de limpieza, fácilmente hubiera sustituido a Bruce Lee en una de sus películas. El granicio en Arizona puede llegar a medir entre 2 a 8 pulgadas, así que no querrás estar a la intemperie cuando empiece a granizar. Cuando en pleno partido, olvidas que estás enfrente de cientos de espectadores, tus instintos primitivos pueden salir a la luz. Este video es la prueba irrefutable de que el karma existe, y probablemente este hombre si la piense dos veces antes de volver a ser lo mismo. Ya es conocido que personas inescrupulosas se ponen en frente de los conductores, para demandarlos. Pero con las cámaras, esto está acabando. Una paciente tras problemas con su visión recurrió al oftalmólogo, el cual quedó aterrado, luego de retirar 23 lentes de contacto de su ojo, los cuales olvidaba quitarse. Ya hemos visto como chicas roban cosas, escondiéndolas bajo su falda, pero llevarse un televisor, ya es otro nivel. ¡Ah! 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 Este hombre corrió con suerte, luego de lograr escapar de un leopardo que se encontraba de cacería. Este perrito demostró lo que significa ser un buen amigo, ayudando a su camarada en la lucha contra un águila. Si bien parece un video editado, en realidad el enorme vehículo existe, y se trata de la Hammer más grande del mundo. Con 21 pies de alto, 46 de largo y 26 pies de ancho pertenece a un multimillonario de Arabia Saudita. Cuando la estupidez se conjuga con la imprudencia, crean este tipo de situaciones, que seguramente para los chicos, les saldrá a mi caro. ¡Ah! 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 Si piensas que el tráfico de tu ciudad es terrible, imagínate intentar avanzar en carretera, con un rebaño de ovejas así. Es impresionante ver cómo este caballo usa la cerca eléctrica como un rascador, cuando las descargas van desde los 8000 a los 15000 voltios. Un nadador se salvó por poco de ser devorado por un cocodrilo, gracias a que un espectador lanzó un objeto que asustó al reptil. Un hombre de Corea del Sur podría enfrentar varios años de cárcel, luego de abrir la puerta de emergencia de un avión en pleno vuelo. Esta moto parece poseída luego de moverse y esquivar objetos por la pista sin ningún conductor de un productor a bordo. MÚSICA Después de escuchar ruidos extraños dentro de un avión, un guardia se acercó a investigar sin imaginar que el intruso, en realidad, no era de este mundo. MÚSICA 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 Te imaginas era un adolescente y ya estará endeudado con más de 1.5 millones de dólares. Esto le sucedió a un estudiante de Taiwán, cuando en una visita al museo, tropezó y perforó una valiosa pintura italiana. MÚSICA 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 Unos trabajadores quedaron estupefactos cuando al talar un árbol, delbrotaron litros y litros de agua que se había acumulado en su interior. MÚSICA 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 casi en todas partes, logramos registrar maravillas que pueden asombrar a la humanidad. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like, y suscríbete a este, y a mi canal principal, Alex Paul, donde subo contenido exclusivo. Así que nos vemos ahí, links en la descripción. ¡Suscríbete al canal!